Así como estás con vos y con alegría Seguimos adorando su nombre porque él está aquí Cuando queremos seguir cantándole a nuestro Dios Porque el Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo Cuando lo crea en iglesia Cuando dice gloria a Dios El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero le sentimos Aunque no lo vemos, pero le sentimos El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero le sentimos Aunque no lo vemos, pero la sentimos No lo vemos, pero la sentimos Así, así, así se alaba Dios Así, aleluya, así, a ti se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, 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 alábale Poderoso, poderoso Batiendo las manos todas Batiendo las manos todas Salaba Dios en el amor Con mucha alegría Batiendo las manos todas Batiendo las manos todas Salto Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así, 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 santo Así se alaba Dios Batiendo las manos todas Batiendo las manos todas Mi alma te alaba Jesús de Nazareno Así se alaba Dios en el amor Hala Dios en el amor Así se alaba Dios en el amor Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Que Jesucristo es el Señor y también es mi salvador, que Jesucristo es el Señor y también es mi salvador, envía tu poder, envía tu poder, ¿dónde? Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder en este lugar, Jesús. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios Solo dale la libertad Solo dale, solo dale la libertad al Espíritu Santo Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad La libertad, la libertad La libertad. Su oración Dios Aquí está el poder de Dios Aleluya Sonra dale la libertad, sonra dale la libertad Vamos! Sonra dale la libertad, sonra dale la libertad Y dice, danza, danza para que ova Danza, danza para que ova Aquí está el poderoso de Israel Y dice, danza, danza para que ova Danza, danza para que ova Que bueno, aquí está Alá vale Solo dale la libertad Usando la bolsa Solo dale la libertad Ahora yo puedo sentir la gloria de Dios Solo dale la libertad 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 Juego de Dios Ahora Espera Música Solo los muertos no pueden adorarle, pero aquí estamos los vivos, los que adoramos a Dios. Y dice, mientras yo le adoraba, recibí santidad, mientras yo le cantaba, recibí santidad. Mientras yo le danzaba, recibí santidad. ¡Vamos! Dale libertad a los fritos santos. ¡Ay, santidad, ay, santidad, ay, santidad, en el nombre de Jesús! ¡Ay, santidad, ay, santidad, ay, santidad! ¡Aleluya, santidad! ¡Fuego, fuego queremos más! ¡Aleluya! Y danza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová Hay poder en la sangre de Cristo Y decimos ¿Sabe? Aquí está el poderoso de Israel Cuando sentimos su presencia Y danza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová Juego de Dios Y danza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová Que vuela nuestro Dios a la lucha Danza, danza para Jehová La vida ensaba El arpa tocaba La vida ensaba El arpa tocaba La vida ensaba 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 Danza para Jehová Aquí estamos tocando Aleluya El Espíritu Santo Se está derramando Cuando lo creer Aquí está Y dice Aquí está el poder de Dios Aquí está Aquí está El poder de Dios Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está El poder de Dios Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está El poder de Dios Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Poderoso Dios a la lucha Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Y dice Yo vine a buscar Fuego en el altar Yo vine a buscar Fuego en el altar Fuego, santo en el altar Fuego Santo en el altar, búscalo, búscalo que aquí está la presencia de Dios Fuego Santo en el altar, fuego Santo en el altar, vamos Ahora podemos decir Y se derramó, se derramó, se derramó, se derramó, se derramó Se derramó, se derramó, se derramó, se derramó, se derramó Vamos Se derramó el poder de Dios Solamente alábale porque tú vives Dios se da la oportunidad de poder respirar De poder danzar para Jehová De poder decir amén, aleluya, gloria a Dios Aquí nadie te va a decir nada Aquí nadie te quiero amén Algo está descendiendo Algo está descendiendo De arriba de los cielos El poder del Espíritu Santo Santo El poder del Espíritu Santo Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Porque donde está el Espíritu Santo Ahí hay libertad para adorarle Ahí hay libertad para cantarle Cuando decimos amén En esta noche la gloria es para Él Es para Él, es para Él En esta noche la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Es para Él, es para Él Es para Él, es para Él Solo para Él Solo para Él en esta noche la gloria es para Él Solo para Él, es para Él Ahora y por la eternidad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Hay libertad, hay libertad Vamos Aquí estoy ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad De aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó ¿Dónde? Sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Fuego divino Fuego divino Fuego es lo que siento Fuego divino Fuego es lo que siento En mi corazón Fuego divino Fuego divino Santo, santo, santo Porque su dulce presencia de Dios está en este lugar Yo no sé cuánto podemos sentirlo Pero se siente una fragancia tan linda Una fragancia tan especial Solamente alabale Solamente alabale Solamente alabale Con el corazón Solamente alabale Solamente alabale Solamente alabale Con el corazón La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alabale Solamente alabale Solamente alabale Con el corazón Deja que mi alma te alabe Deja que mi boca te cambie Deja que mi espíritu clame Hasta que tú me levantes Deja que mi alma te alabe Deja que mi boca te cambie Deja que mi espíritu clame Hasta que tú me levantes Levántame, levántame Levántame, levántame Levántame, levántame ¿Cómo podemos sentir tu presencia? Vamos, no te detengas Aquí está la gloria de Dios Aquí está la gloria de Dios Aquí está Yo no sé cuánto podemos sentirlo Pero aquí está el poder de Dios Y a su nombre Aquí está el poder de Dios Aquí está 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 Santo Santo Puedo sentir su presencia No te canse de adorarle Aquí está mi Dios Todo poderoso Ahora él quiere obrar Ahora él quiere obrar Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Y se derramó Y se derramó el poder de Dios 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 Santo, Santo Se derramó el poder de Dios Y esto significa La iglesia es la victoria